Hola a todos, mi nombre es Roberto, soy de Argentina, de la provincia de Noquén y quería contarles que hace tres meses que estoy acá en la ND y la verdad que me ha cambiado la vida, me dio un propósito, me dio una meta, me dio la forma de ver cómo puedo llegar y cómo puedo alcanzarlas y lograrlas. Hoy día no tengo mi proyecto terminado, pero estoy a días de lanzarlo, esto es genial, me siento muy motivado y muy emocionado al respecto. Y bueno, creo que entré a la ND cuando vi el video de lanzamiento de la escuela que hizo Antonio G y la verdad que sentía que me hablaba a mí. Y parecía que me estaba hablando en persona a persona. Y la verdad dudé un poco al entrar a la escuela por el tema del costo del curso, pero realmente no me arrepiento de nada, tiene mucho valor agregado, tiene una comunidad genial y unos compañeros sorprendentes. Así que estoy muy feliz de haber entrado a la escuela y bueno, un feliz cumpleaños a Antonio G y equipo.